La prevención del delito debe ser un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, padres de familia y maestros, afirmó el Comisionado Estatal de Seguridad Eduardo Valiente Hernández al clausurar la Semana de Prevención del Delito en el municipio de La Magdalena, Tlaltelulco. Valiente Hernández señaló que lo aprendido por los menores en estos días debe ser replicado en sus hogares. Es responsabilidad de nosotros que ninguno de ellos, que ninguna de ellas, pase en un futuro cercano, mediano o lejano a engrosar las filas de la delincuencia. Esa es nuestra gran responsabilidad con ellos. Dijo que con estas acciones fueron atendidos un total de 2.746 alumnos de 17 planteles educativos de educación básica y media superior, en la que participaron 205 padres de familia. Se encarguen de reforzarlo en sus hogares, se encarguen de que permee a su círculo más cercano, que hagamos unión, que hagamos equipo para no ser presa fácil de la delincuencia. Pero sobre todo, ya lo dije, cuidar a nuestros infantes para que no incurran en faltas que el día de mañana los convierta en delincuentes. A nombre de la comunidad estudiantil, Jessica Watson coincidió en que para detener a la delincuencia, el trabajo no solo es de las autoridades, también de los ciudadanos. Ante esta situación, es necesario replantear las estrategias actuales, el lugar que tiene y la función que cumple el ciudadano en la prevención del delito en nuestro Estado, planteándole a esta la participación en la prevención del delito no como una obligación, con todas las repercusiones que la palabra implica, sino como un derecho al conocimiento y la práctica de medidas proactivas, tendientes a disminuir su condición de víctima. Los estudiantes conocieron cada una de las estrategias para prevenir el delito y cómo actuar en caso de algún peligro, con corporaciones como bomberos, Policía Federal y Policía Estatal. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.